Hubiera podido ser hermoso como un jacinto, con tus ojos y tu boca y tu piel color de trigo, pero con un corazón grande y loco como el mío. Hubiera podido ir las tardes de los domingos en mi mano y de la tuya, con su traje de marino. Hubiera salido a ti en lo dulce y en lo vivo, en lo abierto de la risa y en lo claro del instinto. Y a mí, tal vez que saliera en lo triste y en lo lírico, y en esta torpe manera de verlo todo distinto. ¡Ay, qué cuarto con juguetes amor hubiera tenido! ¿Te acuerdas aquella tarde, bajo el verde de los pinos, que me dijiste, qué gloria cuando tengamos un hijo? Y temblando tu cintura como un palomo cautivo y nueve lunas de sombra, brillaban en tu delirio. Yo te escuchaba distante entre mis versos perdido, pero sentí por la espalda correr un escalofrío. Y repetí como un eco, ¿cuando tengamos un hijo? Yo, arquitecto de ilusiones, levantaba un equilibrio, una torre de esperanzas con un balcón de suspiros. ¡Ay, qué gloria amor! ¡Qué gloria cuando tengamos un hijo! Y ahora tú te has casado con otro, y yo con otra hice lo mismo. Juramentos y palabras están secos y marchitos en un antiguo almanaque, sin sábados ni domingos. Ahora vas de paseo rodeada de tus hijos, dando el brazo a tu marido. Nos saludamos de lejos como dos desconocidos. Tu marido sube y baja, yo me inclino. Tú sonríes sin gana de un modo triste. Pero yo no me doy cuenta de que hemos envejecido, porque te sigo queriendo igual o más que al principio. Y te veo como entonces con tu cintura de lirio, un jazmín entre los dientes de color como el trigo, y aquella voz que decía, cuando tengamos un hijo. Y en esas tardes de lluvia, cuando yo paso por tu calle con mi pena y con mi libro, dices temblando entre dientes, arropada en los visillos. ¡Ay, y si yo con ese hombre hubiera tenido un hijo! Gracias por ver el video.